Esta semana en el Mano a Mano con Mauricio Caguas. Mano a Mano con Mauricio Caguas. Si no se hubiera dedicado a los medios de comunicación, ¿qué hubiera sido? Seguro me hubiera dedicado a lo que estudié, algo relacionado con control de alimento, fabricación de alimentos. Si Caguas fuera un jugador profesional, ¿qué posición se desempeñaría? Volante por la izquierda. ¿Qué otros trabajos tuvo fuera del mundo de los medios de comunicación? Tuvo una época en la que instalé pisos, instalación y esmerilado de pisos. Mauricio Caguas fue un hombre de muchas novias. No. Un solo amor. De hecho, tuve dos novias. Mi segunda novia y mi esposa. ¿Un apodo que le decían en su adolescencia? Motorcito. ¿Por qué? Porque no era muy veloz. Entonces, mis compañeros en el colegio me vieron a mandarme un pique. Según yo, iba como a cien por hora, ¿verdad? Y después, no, turquito, no jalas mucho. Entonces, alguien me pusieron el apodo de motorcito. Y así me puse en el TikTok. Ese es mi... ¿Así se puso? Así me puse, motorcito. Ok. El referente al que siempre admiró Mauricio Caguas en la narración. En la narración, era una mezcla, realmente. Fue una mezcla de Enrique Bermúdez, Juan Dosal y Gerardo Peña. Era una mezcla. Hacían equipo en Televisa en la época que yo miraba tele y todo eso. Entonces, digamos que... A nivel nacional, ¿quién es el mejor jugador al que Mauricio Caguas vio pisar un campo de juego? Ese es bien difícil. No puedo darte uno solo. ¿Tres? No puedo darte uno solo. Pero por su estilo irreverente y su personalidad, tendría que decir Rambo. Porque Rambo, no sé, combinando eso, fue un jugadorazo. No puedo decir que es el mejor, pero fue un jugadorazo. Y esa personalidad que lo envolvía, él no se achicaba con nada. Un famoso, de cualquier ámbito, con quien le gustaría cenar. Ya estuviera vivo o estuviera muerto. Famoso, con quien me gustaría cenar. Sí. Bueno, sí, me gustaría poder tener una cena con Gabriel García Márquez. Me quedaron unas preguntas de un par de sus libros que me gustaría hacérselas. Porque los escritores te escriben y te dicen, ¿pero qué significa esto? Y en las entrevistas, ellos dicen, no sé, a veces quiero que usted lo interprete. ¿Cómo lo interpretó usted? Yo quiero, me gustaría que en esa cena me dijera X o Y de un solo. Y justamente le voy a preguntar, ¿cuál es su libro favorito? Es que son varios. No tengo uno que me haya, con García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, definitivamente es muy bueno, pero son varios. He tenido la fortuna de poder leer muy buenos libros. Incluso una escritora mexicana reciente que escribe mucho sobre Indocumentados, un par de libros de ella, La historia de mis dientes, no, son varios. El equipo que admira o que siente simpativa, pero que nadie se imagina que usted lo sigue. No, no hay, me pintan de verde y de Clubes San Pedrano porque los apoyo mucho. No voy a negar que cuando pasé a Canal 11, me tocó la época dorada del maratón de siete títulos y uno termina agarrándole cariño. Porque yo siempre he dicho, el narrador es como el futbolista. El narrador quiere estar en finales, así como el futbolista quiere estar. Es así de fácil. Y maratón en esa década nos llevó a muchas finales. Entonces le terminas tomando aprecio, definitivamente. ¿El momento más difícil en la vida de Caguas? Siempre son las transiciones, son varias. Yo siempre le he platicado a muchos jóvenes que no crean que van a andar por la vida ganando siempre. Es más, se pierde más de lo que se gana. Y el secreto para subsistir es entender que cuando se pierde no se terminó todo. Hay que esperar, va a pasar el agua cero, va a escurrir el agua y hay que volver a empezar. Entonces esas partes han sido las difíciles y siempre se han superado. Caguas ha ido a muchos partidos, a canchas, a narrar. ¿Cuál es el insulto o grito que más le llamó la atención en un campo de juego? ¿Que me hicieron a mí? Sí. ¿Que me insultaron a mí? Ah, esto está fácil. Ese fue un partido maratón Real España cuando estaban bravos los dos equipos. Estábamos en cabina y hubo una jugada polémica a favor de maratón. Entonces había unos aficionados de Real España que se giraron y me empezaron a hacer la seña de que pagamos, ¿verdad? Por el error arbitral. Y voy a reconocer algo y no me siento orgulloso de eso, pero sí te lo voy a decir para que no lo hagan. Me estaba saliendo de la cabina a buscar a esta persona, ¿ok? Y cuando vio que me estaba saliendo, la persona se frenó. Muy mal hecho. Porque el aficionado realmente estaba reaccionando frustrado. Al final se vio en la repetición que el árbitro no se había equivocado, que pitó lo correcto. Y yo no tuve por qué enojarme, porque yo debo entender que el aficionado no está viendo la repetición que yo estoy viendo. Entonces, si él me está haciendo esta seña de billete, pues ya lo dejo y nada más lo saludo y ya está. Pero me quiero salir de la cabina, ¿ok? Y no es correcto. Y esa es la única vez que perdí un poquito el control. Y se escucha de todo en los estadios. Y se escucha de todo. La cabina es abierta, entonces el aficionado está enfrente y te pueden decir de todo. A veces van a ser respetuosos y a veces no. La mayor locura que hizo Mauricio Caguas en su adolescencia. La que todos hacemos. Salimos y tomamos de más y... Te agarran a champletazos cuando llegas a la casa. Entonces, bien castigado. Realmente no fui un adolescente problemático. Gracias a Dios, no. Pero lo normal. El que llega fuera de la hora, el que tomaste más de la cuenta. Creo que todos pasamos por una etapa así. ¿El grupo o cantante favorito de Caguas? Es por épocas. Pero hay un par de temas que no son malos. Son baladas que no son malas. La mayoría son demasiado groseras. ¿Verdad? Pero la comida favorita de Mauricio Caguas. Sí es mediterráneo. Pastas. Antipastos. Así. Comida italiana. Básicamente. Yo soy... Me preguntás por mi selección fuera de Honduras. Italia. Fuera de Honduras. Mi equipo fuera de Honduras. Juventus. Muy italiano. Tengo una... Mi compositor de música clásica. Antonio Vivaldi. Italiano. Puccini. Ópera. Italiano. Caigo inevitablemente. Y sin saberlo. Estoy escuchando. Italiano. 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 No sé. Tal vez en mi otra vida anduve por ahí. Y no le pregunto. Real Madrid o Barcelona. Porque la respuesta no va por ahí. A mí me encanta molestar a los madridistas. He encontrado un oasis ahí de que... Porque se vuelve fascinante. O sea, y quiero que entiendan que los estoy molestando, ¿verdad? Pero creo que ellos lo saben. Y entran también en ese juego. Y a veces quedan... Pues ni Caguas que nos ha tirado. No nos ha tirado hoy. ¿Qué pasa? Entonces ahí voy. No es que soy Barcelona. Me gusta tirarle al Real Madrid. Yo soy Juventus y siempre he dicho. Los dos clubes más ayudados por el arbitraje. Históricamente son el Barça y el Real Madrid. Pero el que castigan es a Juventus. Lo han descendido. Los descendieron una vez. Sí, al que castigan es a la Juve. Pero aquellos dos son los que ayudan. Entonces... Porque me dicen, vos, la Juve. Si la Juve es tramposo. Sí, pero allá los castigan, le digo. ¿Y ustedes? Barcelona, Real Madrid. Saquemos la lista de todos los beneficios que han tenido. Ahí lo dejamos. Y por último, el mejor gol que narró o que gritó. Ese está fácil. Wilson Palacios. Maratón Olimpia Estadio Francisco Morazán. Partido de vuelta regular. Dieciocho mil personas. Así era en esos tiempos. Histórico ese gol. Así era en esos tiempos. Dos a dos el partido. La agarró Wilson. Faltaban pocos minutos. Vio a Mauricio Nani salido. Y le mandó un disparo. Golazo. Y vos sabes. Y el otro día le dije a Wilson. Le preguntan a Wilson cuál es su mejor gol. Y vos sabes que ese para él no fue su mejor gol. Para Wilson, su mejor gol fue el que le metió a Panamá. En una eliminatoria. En dos a dos. Uno que hace el recorte y la levanta. Y yo le digo. Wilson fue golazo. Pero, por Dios. Cada cuánto se mete un gol desde el círculo central. Con esa calidad que le pegaste. Pero para mí, el mejor gol que narré hasta hoy. Porque Dios quiera me dé todavía más goles. Es ese. Voy a agregar una más. Ok. El gol que tuvo que gritar. Pero que le dolió en el alma. El que nos metió a Estados Unidos. En la eliminatoria rumbo a 2014. Con el profe Luis Suárez. Luis Suárez. Si Honduras no iba mal ese partido. Ese fue el juego que nos tocó narrar con Canal 11. Que lo transmitió Canal 11. Me acuerdo. Y aunque era difícil. Yo tenía la esperanza de que Honduras ganara. Y que marcar un gol de visita. Y me tocó narrar el gol del triunfo de Estados Unidos. Sí. Es un gol que narré. Pero que me dolió narrar. Sí. Te lo reconozco. Después de Honduras fue al Mundial. Terminó clasificando. Pero en ese momento. Sí nos dejó golpeados. No. 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 Gracias.